Sí, bueno, primero un saludo y gracias. Para mí es un orgullo que mi país esté representado ahora en el Mundial de Rusia. Y es muy importante para el país, para mí como jugador, ahora tengo una responsabilidad grande aquí en el Betis, para demostrar, para ganarme un campo y para poder ser parte de esa selección que va a jugar el Mundial. Joder, todos tienen calidad para ser en cualquier selección. Por eso, bueno, ahora estamos donde estamos. Y bueno, creo que cada uno de los jugadores del Real Betis tiene calidad para estar en cada una de las selecciones del país que representen. Así que bueno, pienso que muy pronto van a haber más jugadores seleccionados. Y esa es la idea, si hacemos una buena campaña, pienso que van a haber más jugadores seleccionados para cada país. Bueno, ya estoy bien, gracias a Dios, estoy con la alta médica y muy contento por ayudar al equipo. Pero bueno, ahora ya es decisión del míster. Yo estoy tratando de dar mi máximo esfuerzo en los entrenamientos, poniéndome en el plano físico lo mejor que pueda para poder estar para el equipo y aportar cuando se me necesite. Pienso que el Betis es un equipo grande y tiene que centrarse en el Betis. Si hacemos las cosas bien nosotros, pues lo que hagan los demás, la verdad que no nos interesa. Así que bueno, nosotros tenemos que velar por nosotros, intentar hacer una buena campaña. Como dicen, lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. Ahora bueno, mantenernos donde estamos va a ser el reto que tenemos. Pero bueno, tenemos una gran plantilla, un gran cuerpo técnico, una gran institución que está por detrás apoyándonos. Y bueno, pienso que acomodamos, vamos por buen camino. Bueno, es que eso no lo sé, yo creo que el míster quiere ser el Quique Setién. No creo que él quiera ser otro entrenador. Pienso que él quiere hacer su propio nombre en el fútbol mundial y tiene todo para hacerlo. Lo está demostrando ahora y bueno, esperemos que le siga yendo bien como hasta el momento. Obviamente que de lo que él sea depende mucho de nosotros. Así que tenemos que respaldarlo en la idea que él tiene como entrenador. Así que bueno, a nosotros tenemos que apoyarlo en el campo, darlo todo para que él sea un gran entrenador como lo es ahora. Bueno, ya eso es decisión del entrenador. Él sabe las posiciones que puedo jugar. Y bueno, la posición que me toque sea lateral, central, delantero. Pienso dar un máximo por la camiseta. Y bueno, lo importante es aportar y yo espero aportar grandes cosas para Real Betis. Sí, la verdad que tenía pensado estar recuperado en el momento que estoy ahora. Y bueno, la verdad que ha sido un gran trabajo por parte del cuerpo médico, del equipo. También la gente del Arsenal que me ayudó en su momento. La gente en Costa Rica, mi hermana que me ayudó cuando me operaron. Y bueno, toda esa gente que estuvo detrás en esa elección que fue un momento complicado para mí. Porque una pretemporada siempre es algo importante para un jugador. Y bueno, me perdí esa parte de la temporada. Pero bueno, ahora estamos donde estamos. Contento, ilusionado y esperando la oportunidad para jugar. Sí, bueno, traté de ponerme en lo mejor físicamente. Por eso tampoco fui a la selección. Porque querían que me recuperara bien, que esté bien. Y bueno, lo importante es que esté jugando. Así que bueno, estoy dando el 100% en los entrenamientos. Lo que tengan que hacer para estar bien y para poder aportar un gran lintero al equipo. Bueno, pienso que el Valencia es el Valencia. Siempre va a ser un gran equipo. Y bueno, va a ser difícil. Va a ser un partido muy complicado para nosotros. Pero bueno, hay que aprovechar el buen momento que estamos. Estamos en nuestra casa. Y bueno, la casa se respeta y tenemos que hacerla valer si queremos seguir donde estamos. Bueno, pienso que nosotros no pensamos mucho en esas cosas. Vamos paso a paso. Apenas la liga está comenzando. Queda muchísimo. Hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra para saber la situación que estamos. Y seguir trabajando como lo veníamos haciendo. Humildes, trabajando. Y partido a partido creo que se nos va a ir dando las cosas bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!